Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de animales increíbles. Hoy os presentamos el caracol volcánico, un animal del que casi nadie ha oído hablar pero que es uno de los más alucinantes y extraños que existen. Es cierto que tiene una armadura de hierro, las extremas condiciones en las que vive, cómo es que no comen y aún así sobrevive, todo esto y mucho más aquí. Así que empezamos. Científicamente conocido como Crisomalum squamiferum, este caracol vive en los respiraderos volcánicos hidrotermales del Océano Índico a más de 2.000 metros de profundidad. Los respiraderos volcánicos hidrotermales emiten agua caliente a una temperatura de aproximadamente 750 grados Fahrenheit que es lo mismo que unos 400 grados Celsius. Estos lugares además están marcados por una combinación de alta presión, alta acidez y bajos niveles de oxígeno, lo que crea un entorno hostil para casi cualquier criatura viva. Este animal es un gasterópodo acuático en el cual una de sus características más destacadas es su especial pie. Pie no como los humanos, sino la parte de abajo básicamente de todos los caracoles por la cual se desplazan, que es conocida como pie, pero en vez de ser un pie de caracol normal, este tiene unas placas de quitina, que es un material duro del cual están hechos, por ejemplo, los exoesqueletos de los insectos y gracias a esto pueden defenderse de ataques de cangrejos y otros depredadores que les ataquen por esta parte de abajo normalmente blanda. Pero hablemos ahora de la concha protectora de este animal porque tiene tela. Esta está compuesta por tres capas no unidas entre sí. La capa externa de nada más y nada menos que sulfuro de hierro, o sea, sí, literalmente tienen una concha hecha de hierro como si fuera una armadura de caballeros antiguos. Luego está la segunda capa que es un material más blando que hace de amortiguador que les sirve para cuando un depredador les ataca disipar la energía de este golpe y así evitar las posibles fracturas de la concha. Y luego una tercera capa más interna de carbonato cálcico, también dura. Estos caracoles tienen un color obsidiana en su caparazón y en las placas de quitina que nombramos anteriormente y un color carmesí en el resto de su cuerpo. Aunque en entornos con escasez de hierro, estos elementos que llevan este material pueden mostrarse de un color más blanquecino. Si medimos el pie, es decir, si medimos el caracol en longitud de la parte de la cabeza hasta la parte de atrás, suelen tener más o menos unas medidas de entre 3 y 4 centímetros. Ahora que sabemos un poco más sobre este animal, yo me hago una pregunta y es ¿Cómo hace para sobrevivir en esos entornos tan hostiles? O sea, solo con tener una concha tan alucinante, las cosas como son, ya le vale. O sea, tú si te pones esa armadura, ese caparazón que no está cerrado al vacío, ojo, ya sobrevives o tienen algo más que les ayuda a esto y si solo es por la concha, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, sí que es verdad que esta concha cumple un papel fundamental para básicamente permitirles sobrevivir a este caracol. Al estar hecha de sulfuro de hierro, les confiere una resistencia excepcional contra las altísimas temperaturas y también contra la corrosión del ambiente hidrotermal. Además de proteger al caracol de la descomposición química y del colapso estructural. En cuanto a la protección térmica, la concha lo que hace como tal es crear como una barrera térmica de manera que aunque fuera haya muchísimo calor, dentro crea como un microambiente con menos temperatura en el que el caracol puede vivir mejor. Pero además de esta increíble concha, también tiene otras adaptaciones que no tienen que ver con esta. Por ejemplo, adaptaciones comportamentales. Nuestro amigo es capaz de elegir hábilmente los lugares exactos en los que hace menos calor, porque si bien es verdad que en un respiratorio hidrotermal hace tremendamente unas temperaturas altísimas, sí que es verdad que hay pequeños puntos, pequeñas zonas donde las temperaturas son un poco más bajas por lo que este suele elegir estos pequeños puntos para evitar tanto estrés térmico. También tiene unas proteínas específicas que desempeñan un papel fundamental frente a la resistencia al calor y a los ácidos corrosivos. Estas proteínas son capaces de estabilizar las estructuras celulares y proteger las funciones biológicas esenciales frente a estos peligros. Esto no significa que nunca pueda ocurrir que tenga algún daño, incluso algún daño grave a nivel celular, a nivel de tejidos o a nivel externo. Por lo que sí, este caracol también tiene mecanismos de reparación, mecanismos específicos a nivel genético y celular que le permiten reparar los daños que se vaya haciendo. Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda que puedes darle ahí a suscribirte que es gratis y a mí me ayuda un montón. Suscríbete. Vamos ahora con una de las características más extrañas de este caracol y es que el caracol volcánico no come, o sea, nunca come. Lo cual, ojo, no significa que no se alimente, ya que tiene una relación simbiótica especial con bacterias teotróficas que le ayudan a obtener este sustento. Este proceso se conoce como quimiosíntesis, en el cual las bacterias ubicadas en el esófago aprovechan el azufre del entorno circundante como donante de electrones para realizar la fotosíntesis. Las bacterias, al realizar esta fotosíntesis, producen una serie de compuestos como azúcares que el caracol utiliza como fuente de alimento. La simbiosis entre el caracol volcánico y las bacterias teotróficas es beneficiosa para ambas partes. El caracol ofrece un hábitat seguro para estas bacterias, su esófago, y las bacterias proporcionan alimento al animal. Además, relacionado con esto, este caracol ha desarrollado una serie de modificaciones a lo largo de los tiempos evolutivos a nivel alimenticio y digestivo. Por ejemplo, al contrario que la mayoría de los caracoles que tienen una rádula en la boca, que es una especie de cuchilla en espiral, lo cual es bastante turbio, con lo que van raspando los alimentos y así es como comen, pero el caracol volcánico, pues como no come como tal, no utiliza la boca para principalmente nada de esto, pues se la ha quitado. No conscientemente, sino que esta ha ido desapareciendo. También se dice que las escamas de su pie desempeñan un papel súper importante en la regulación de los niveles internos de azufre, de lo que a su vez dependen las bacterias teotróficas. En cuanto a la reproducción, por si no os lo esperabais, esta también es bastante especialita, aunque no tan especialita en el mundo de los caracoles, pero sí en el mundo en general, que se nos hace más familiar. Cada individuo de esta especie tiene órganos reproductores masculinos y femeninos, lo que los hace unos hermafroditas simultáneos. Por tanto, cuando dos caracoles van a reproducirse, tanto uno como el otro, puede hacer de macho y el otro de la hembra. Después del proceso de fecundación, los huevos que dejan no tienen capacidad de flotar y pues se quedan en un lugar más o menos seguro donde puedan irse desarrollando y nacer. Si hablamos del desarrollo de estos pequeños, en la mayoría de los caracoles y los caracoles marinos se ha identificado una larva conocida como protoconcha, pero en esta especie en concreto no se ha visto todavía y es que es una especie de la que se sabe muy poco por las difíciles condiciones que tiene de vida y obviamente, por tanto, difícil de documentar. Pero sí que se ha visto que este caracol en su fase juvenil es diferente al caracol en estado adulto, midiendo más o menos tan solo de 1 a 2 centímetros y teniendo una menor cantidad de escamas en el pie. Algunos investigadores han hecho una comparación del corazón del caracol volcánico con el corazón de un dragón, básicamente porque es gigantesco en relación con su cuerpo. Si bien el corazón humano representa el 1,3% de nuestro volumen corporal, el corazón de estos animales representa el 4% de todo su cuerpo, el cual es caracterizado también por unas paredes musculares muy gruesas, lo cual tiene sentido entendiendo el hábitat terriblemente extremo en el que vive. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así podéis demostrarlo dejándoos ahí un buen like, suscribiéndoos, activando la campanita, que son cosas que no cuestan nada y a mí me ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad y cada vez mejor y a ver que os están gustando los vídeos. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.